Hola a todos amigos de YouTube, antes de comenzar quería decirles que los amo y odio a la vez. Mirando los comentarios de un video me encontré con esta porquería. Cuenta la leyenda que si le das me gusta a este comentario un negro violará Dogmas Fowler. No lo hagan carita de Pac-Man. Miren cuántos likes tiene el jodido comentario. Si fuera por 54 cabrones que un negro bien gordo de 2 metros me secuestre y abuse bien fuerte. O sea son 54 jodidas personas que dejarían con un negro multraje. Lo peor es que le puso ahí en el comentario que por favor no lo hagan con signos de exclamación. Pero ningún maldito siguió la recomendación. Bueno y lo mejor del comentario es la carita de Pac-Man, todos la queremos. Como les decía también los amo por cosas como esta. Mi papá es un mago, convierte 3 cervezas en 6 horas de violencia familiar. Carita de Pac-Man llorando. Sé que suena cruel pero admitan que ustedes también les dio gracia. Lo mejor es la respuesta que dice y tú lo conviertes en 15 años de psicólogo. Un gran aplauso para estos dos humoristas, de verdad me encantó. Lo mejor es que lo vi cuando estaba aburrido y me subió el ánimo como avión. Bueno y mejor vamos al tema central del video. El otro día estaba yo como siempre muy tranquilo revisando mi mail. La cosa es que me llamó la atención este mensaje que tenía como asunto mal canal. Entonces me puse a leerlo y no me van a creer con el diamante en bruto que me encontré. De verdad les aseguro que este niño que me escribió en la escuela lo deben golpear todos los días. Por lo mismo para reírnos les voy a leer el mensaje y lo vamos a analizar. Eso sí para evitar el odio no voy a mostrar el mail a la persona que me envió esto. Porque en realidad no vale la pena. Todos sabemos que es un típico niño rata hater que se cree hacker. El mensaje comienza así. Ya me tienes harto con tus videos de mierda. Este niño es muy directo. Que saludo ni que nada. Va directo al grano. Ni un hola y ya dice que mis videos son una mierda. Luego sigue. Hablas mierda sobre cosas importantes como la religión y política. Si sigues haciendo esas cosas esto va a terminar mal para ti. A ver aquí ya comienzo a tener un poco de miedo. La verdad es que solo a veces hablo de política y religión pero tienes razón. Lo que no me queda claro es eso de que voy a terminar mal. No sé si es una amenaza o intenta darme un consejo. Aquí tengo que advertir que esto se pone feo así que cuidado. Si quiero podría buscar tu verdadera identidad. Incluso saber dónde vives. Así que ten cuidado. Tengo contactos que podrían visitarte y hacértelo pasar muy mal. Amigos cambien sus contraseñas de Facebook. Pónganle candado a la puerta. Enciérrense en su habitación. Antes de que sea tarde aquí tenemos al jodino niño hacker maleante que rastrea hogares. Y manda a sus matones a golpearte. Por favor pequeño tú eres tonto. ¿A quién vas a mandar? ¿Acaso a tu profesor de educación física y a tu abuelo en silla de ruedas? ¿Y les vas a pagar con dulces acaso? Luego comenta. Sé que eres de Chile. Con eso me basta para saber quién eres. Te juro que si insultas a Dios otra vez te voy a contactar como sea. Incluso puedo hacer llamadas a tu hogar. Primero que todo en Chile hay como 13 millones de personas. ¿Tú acaso que hagas parado tienes problemas mentales? ¿Cómo diablos me vas a identificar solo por mi país? Lo otro es que yo no insulto a Dios. De hecho todo lo contrario lo amo. Podría casarme con él. Tener muchos hijos si él acepta ser la madre. Y vivir felices por siempre. Con lo otro que dijiste me dejaste casi llorando. De verdad amigo no soportaría que me hagas llamadas de broma. O sea eso es lo más traumático que le podría pasar a una persona popular en internet. De hecho me haces una llamada de broma. Y ni con 5 años de psicólogo se me va la mala experiencia. Además deberías dejar de hacer videos. Tu canal es una estupidez. No tienes videos de juegos ni vlogs. Además no muestras la cara. Seguro debes ser un negro feo. No sé cómo este pequeñín no es dueño de YouTube. Si es un genio. Cree que un canal es bueno por subir videos de juegos o vlogs. Por favor hay millones de otras opciones para subir contenido mucho más entretenido. Y con infinita más calidad. Con lo otro que dijiste sobre mi cara te pasaste. Todos saben que en realidad yo soy un perro. Además debes tener alguna fijación con los negros. De seguro tu tío es negro y te visita todas las noches. Ya he denunciado todos tus videos. Así que ten por seguro que YouTube te va a bloquear. No sé cómo puedes tener seguidores. Eres un estúpido. Deben ser todos igual de tontos como tú. Claro que sí compañero. Por ser tú YouTube te va a tomar en cuenta. No seas tontuelo. Ni a mí que tengo varios suscriptores más en caso. Y por último con mis seguidores no te metas. Yo sé que las personas que ven mis videos pueden ser ratas, feos, negros, gordos, sin cerebros, ignorantes. Pero por ningún motivo son tontos. Nadie en el puto mundo le va a decir tonto a mis seguidores. Eso es una falta de respeto. Y aquí tenemos el broche de oro. No me despido porque eres una basura. Ojalá recapacites y comiences a ser mejor persona. Compañero, si nadie se despidiera a las personas porque son una mierda. Entonces tu madre no sabría el significado de la palabra Dios. Bueno amigos, creo que a todos nos quedó claro que a la madre del niño hacker nadie le dice adiós. Como conclusión creo decir que cuando den su opinión sobre algo o alguien, piensen bien lo que van a decir. Por ejemplo, este joven me envió un mensaje odiándome sin razones, sin una opinión clara e inteligente. Entonces, de esa forma es ridículo que yo le pueda responder correctamente. De hecho, lo único que pude hacer es un video para reírme de él. Por lo mismo les digo que es respetable que ustedes opinen sobre mí o mis videos. Pero siempre que sea con respeto y conciencia. En fin, espero que hayan pasado un buen momento. Si les gustó el video por favor regálenme su like, son gratis y nunca se acaban. Pueden decirme lo que quieran aquí abajito en los comentarios. Recuerden que yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.